Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mi Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, aceptarla No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mi Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, aceptarla No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Ahora me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir cada día de mi vida